Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Top Chef VIP. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 18. Pues se enfrentaron Gregorio, Fernandando, Marlene, Cristina, Zuleika, Landa. En este reto de eliminación donde tenían que cocinar un conejo, obviamente los participantes, algunos, nunca habían cocinado este animal. A muchos les empezaron a decir que de pronto la cocción y la sal era lo más importante. Los participantes primero probaron suerte con los dados de Top Chef VIP, para sí mismo poder escoger los ingredientes. Luego vimos que el primero en pasar a la calificación de este reto fue Gregorio, pero al parecer se pasó un poco en la sal. Luego pasó Marlene y a los jurados le gustó mucho su plato, lo mismo el de Zuleika les encantó. Luego pasó Ferdinando, al cual también según los jurados le encantó y le dio una buena idea a uno de los jurados. Luego los jurados escudieron los cuatro mejores platos, que fue el de Ferdinando, de Rodrigo, Zuleika y de Cristina. De ahí tenían que sacar a dos participantes que se salvarían del reto de eliminación. Los demás tendrían que enfrentarse. Luego a los participantes los pusieron a cocinar alitas. Y en esta preparación al final quedaron Landa y Marlene como los peores platos. Y el que se fue, fue Landa.